En el primer día de su otra, nueva vida, después de que algunos rumores lo dieran por muerto, Diego Maradona analizó el desempeño de la selección en la fase de grupos del Mundial. Argentina ganó bien, pero clasificó mal, sentenció el 10 que esperaba más tranquilidad en la primera ronda, Islandia era ganable. Con Croacia nos merecíamos tener una prueba de fuego como la que se viene ahora, y no la supimos concretar. Por suerte, con Nigeria frotó la lámpara el nene, por Lionel Messi, y nos dio los tres puntos, dijo Maradona en su programa de Telesur, de la mano del 10, en el que se mostró, vivito y coleando, mira también Caruso Lombardi le apuntó a Messi. Con Croacia no corrió. Le quiso demostrar el descontento al técnico, después de sufrir algunos problemas de salud y de pegar el faltazo a la emisión posterior al encuentro con Nigeria. Este miércoles, finalmente, pudo hacer su evaluación de lo visto en San Petersburgo, disfruté. El máximo mérito del equipo fue que Nigeria no saliera con pelotazos largos. Lo apretó y ellos no saben jugar en espacios reducidos, arrancó su descargo sobre el partido que terminó con el agónico 2-1 para la Argentina. Luego elogió por primera vez a Messi, por eso Argentina ganó el partido, y lo ganó, con un golazo de Leo, que se lo estábamos pidiendo. Y dejó una comparación entre el tanto del rosarino y uno que anotó él, la baja con la zurda y define con la derecha. Me hizo acordar a un gol que le hice al Milan, muy parecido, mirá también el audio en el que Diego Maradona desmiente su muerte y revela una maniobra para sacar a Claudio Chiquitapia de la FA. Además, le dejó dos consejos a Jorge Sampaoli. Uno, táctico, cambió su manera de jugar, jugó cuatro, cuatro, dos, así tiene que jugar, no inventemos el agua caliente, si nos acostumbramos a esto, podemos llegar lejos. El otro, de gestión grupal, tampoco es que manden los jugadores. Hay un líder, que es el técnico, hay otro líder, que es Leo Messi. Y, si le tienen que preguntar algo a Maske, Maske lo va a decir bien porque tiene un montón de partidos en la selección, al final, dejó su balance y redobló las flores para la pulga, Argentina ganó bien pero clasificó mal. Con Nigeria, por suerte frotó la lámpara el nene, Diego y la muerte, de Maradona, estoy perfecto, nunca estuve mejor. Vía Benjamín y su padre, Sergio Agüero, quedó a disposición para ver si me lo traigo dos días al hotel, aseguró el 10 sobre su estado de salud y los rumores de muerte que circularon el martes. Después del partido de la selección, se armó un remolino de periodismo, de teléfonos, de que Diego estaba muerto. ¿Te parece que estoy muerto? Es que cuando uno es ganador y el envidioso no puede llegar a ganador, ahí es donde se ve la mala leche, explicó Maradona, que dijo que se hace, análisis periódicos, sobre la reacción de sus familiares, expresó, mi hermana me hacía silbar por el teléfono para ver si estaba bien. Y yo silbaba y qué más querés que haga, mi hermano de Italia, mi sobrino de Estados Unidos, la noticia mala va mucho más rápido que la buena, seguí el mundial, minuto a minuto.